de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, se considera maleza a todas las plantas que interfieren en áreas cultivables y no cultivables. La maleza es catalogada como algo indeseable y constituye un componente del complejo de plagas que atacan a los cultivos agrícolas. Asimismo, dañan los sistemas de producción y afectan los procesos industriales y comerciales de los alimentos. Realmente una maleza son plantas que nacen en un lote diferente a lo que yo he sembrado. Aquí en este caso tenemos maíz y todo lo que sea diferente al maíz es una maleza. Entonces, malezas son plantas indeseables que me nacen en el cultivo que yo he sembrado. De acuerdo con nuestro entrevistado, el método más eficiente para erradicar las malezas son los herbicidas químicos. Una de las ventajas de este cultivo de maíz es que es genéticamente modificado para que resista las aplicaciones en cualquier etapa. La ventaja que tiene el agricultor es que va a ser un control químico. Él va a hacer la aplicación de la herbicida a la cual todas las malezas que hay aquí se van a controlar. El maíz, estamos aplicando también sobre el maíz, el maíz es tolerante a esta clase de herbicida. Biotecnológicamente se ha hecho que tolere las aplicaciones de herbicida, por lo tanto no va a morir el maíz, pero sí todas las plantas que están ahí, que le están compitiendo, van a morir. El momento indicado para aplicar dicha sustancia es durante el establecimiento del cultivo. En esta etapa es importante verificar que la maleza ya se haya formado para erradicarla de raíz. Si se hace antes que germine, podría volver a desarrollarse debido a que el efecto preemergente es corto. Lo que nos dice cuándo aplicar es la maleza, es la presencia o no de la maleza. Porque yo aquí en este cultivo antes de sembrarlo pude haber aplicado una herbicida peremergente, o sea que me actúa a nivel de suelo y que no me deja germinar las semillas. Pero esa peremergencia no me dura más de 15 días. Cuando ya me salgan las malezas, cuando ya las malezas tengan de 3 a 4 hojas, yo hago la aplicación. Entre más temprano haga la aplicación a la maleza, mucha menor cantidad de producto o de herbicida, lo voy a utilizar, por lo tanto va a ser mucho menor el costo y la efectividad va a ser mucho mejor. Las aplicaciones se hacen de acuerdo con el tipo de maleza y extensión del cultivo. En esta finca, ubicada en el municipio del Espinal, Tolima, utilizan la bomba de espalda que funciona a través de aspersión. En este lote predominan las malezas garamíneas y las hiperáceas, son las malezas que más predominan, y algunas malezas de hoja ancha. De acuerdo a eso se define la dosis que le vamos a recomendar al agricultor. Se está utilizando la fumigadora o la aspersora de espalda. Es una aspersora que tiene la capacidad para 20 litros de 20 litros. A los 20 litros, como estamos aplicando una dosis de 4 litros, a los 20 litros le vamos a echar 200 centímetros cúbicos de herbicida. Es muy importante la boquilla que se utiliza, o sea, la que descarga, la que forma las gotas. Aquí, como tenemos cultivos vecinos que no son tolerantes a esta herbicida, no debemos de producir deriva. Deriva son gotas muy pequeñas que salen hacia los lados y pueden ser transportadas por el viento. Dichas aplicaciones se pueden hacer en cualquier momento del día, siempre y cuando no esté lloviendo porque el agua puede remover el producto de la planta. Controlar las malezas en cualquier tipo de cultivo es vital para evitar la disminución de la producción. Si se deja coger ventaja, la cosecha podría ser mínima y la inversión del agricultor se perdería en su totalidad.